Pato Pato Un nuevo pico Quería buscar un poquito más de hierro Porque tampoco tengo mucho Aunque creo que se estaba quemando Un poquito más Mira, 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 David David, que me acuerdo yo Que tenías mucho más Vale, estaba quemando esto Entonces vamos a hacer Unas cuantas herramientas Que realmente me estoy quedando Sin cosas Y eso no puede ser Porque fíjate Ya no tengo mucha cosa Y si pasa lo que pasa Que no quiero que pase Pues pasa lo que pasa ¿Qué pasó en el episodio anterior? Pues que morí en la lava Que Dios que no lo viste Hasta el final Pues yo os lo cuento Porque soy así de spoileado ¿De spoileado? De spoileante Y me fui hacia allá abajo Creo que allá abajo está la jungla Y ayer por la noche Dije, ostras Tengo que recuperar mis cosas Para grabar mañana por la mañana Total, que estuve tal vez Dos horas jugando Pero básicamente Porque me perdí O sea, bueno, no En el fondo fue una hora La que estuve jugando Hasta las cámaras Estuve consiguiendo arena Estuve consiguiendo materiales Recogiendo carbón Recogiendo oro No encontré Encontré hierro Llamantes tampoco Pero bueno Lo que hice básicamente Es conseguir también arenisca Me fui a la jungla Y después dije Bueno, va, voy a volver Y no supe volver O sea, me costó la vida volver No sé cómo volví al final Alguien está muy... ¡Eh! ¡Eh! Alguien está asesinando a una oveja ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién asesinó a una oveja? ¿Quién ha sido? El que ha asesinado a una oveja Seguro que ha sido un lobo Bueno, creo que hubiera sido un pato o algo O sea, hay lana Y no hay el... ¿Hola? ¿Ha sido la vaca? Oye, ¿quién ha matado a la oveja? Digo yo que lo normal son los lobos Pero es que aquí no hay lobos Hay una vaca Y ya está Bueno, pues nunca sabemos Quien ha asesinado a la oveja En cuestión O sea, interesante Pero bueno Entonces, bueno, pues eso Me perdí Vi la necesidad de tener mapas Así que me gustaría tener un mapa No sé si tengo redstone Eso sería interesante Si tuviera redstone Poderme hacer un mapa Porque parece tontería Pero realmente lo pasé muy mal Porque dije Ya está, ya me he perdido Ya está Hasta aquí hemos llegado Entonces lo mejor Si hacernos un mapa Pero necesitamos una brújula Aquí la tenemos Necesitamos papel Así que, como veis Plantea aquí Para poderme hacer Un mapa Porque, oye ¿Qué voy a hacer yo Sin un mapa? The map that leads to you There's nothing I can do Es que claro Si no puedo No puedo Eh... Ahora ¿Vale? Y ahora creo Ahora sí Que puedo hacer un mapa Perfecto Vamos a ver Qué grande es este mapa Qué grande es este mapa Vale Me carga una zona Lógicamente Porque estoy En survival Si estuviera en creativo Me la cargaría toda Vale Pues lo que vamos a hacer Va a ser recoger la arenisca Y colocar un poquito En lo que van a ser Los cimientos de nuestra casa Para como mínimo Tenerla Ya, digamos Los cimientos todos colocados Porque nos quedamos cortos En los episodios anteriores Ya lo visteis Eh... Pero bueno Como veis tengo bastante Lo que hice aquí es una Si os fijáis Un agujero para abajo Porque esta recta de aquí Yo pensé que estaría bien Hacer un camino Que nos llevará hasta el agua Yo soy mucho de hacer eso Ya lo sabéis Los que me conozcáis Voy a dejar a quemar Un poquito de carne Eso también es otra Que estoy todo el rato Comiendo No sé por qué Tengo la necesidad De comer todo el rato En Minecraft En la vida real Pues también Eh... Pero aquí comida Aquí tengo comida Tengo bastante También recogí el cacao Que si lo acordáis En la episodio anterior Lo perdimos Acá era la lava Bueno, en fin Pues todo, 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 todo Lo recogí Vale Pues había pensado Como digo Un hall por aquí Otro hall por aquí Entonces este no lo hemos hecho Así que Yo creo que estaría bien Definirlo No sé de cuánta dimensión No le he hecho este Me gustaría saberlo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Contando los dos de esos Como de esto Vale Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho, nueve Yo voy a intentar que la casa Sea más o menos Parecida En dimensión A las demás Yo creo que así Está perfecto Ahí está Vale Una habitación aquí Que esto era la cocina Creo recordar Esta era la zona de cofres Y esta zona de aquí Que iba para abajo No me acuerdo que era Pero podemos hacer una especie de Ah, el baño ¿Puede ser que fuera el baño esto? Es que no, no sé si No sé si era el baño esto Lo que sí Es que ahora que lo pienso Tenía que hacer también Que lo voy a hacer ya Porque no tengo, creo No tengo, no tengo, no tengo No tengo Eh Ahí estamos Una pala Porque el suelo había pensado ya Incluso De colocarlo Pero en todo caso Espérate Espérate Porque creo que no tengo Arena suficiente Para colocarla En lo que viene a ser Debajo Aunque esto no debería quitarlo Bueno Voy a quitarlo Porque soy muy chulo Pero vamos a ir Un poquito más de arena Porque me gustaría acabar Como mínimo La planta de abajo A lo largo del día de hoy Les voy hablando de cimientos De colocación de bloques Pues incluso también Pero bueno Mi idea O sea yo quiero conseguir Nevantes Porque estoy en episodio 3 Eh ¿Qué van ahí? Pues eso Y tal Y lo que eché mucho en falta O sea Ayer que me perdí Digo Bueno voy a mirar las coordenadas Y dije Cero ¿Cómo vas a mirar las coordenadas? Si no hay coordenadas Entonces claro Eso me dolió ¿Sabes? Porque yo cuando me pierdo Pues mirar las coordenadas A las que estaba Yo que sé Pero aquí es diferente Aquí si te pierdes Te jorabas un poquito Si no tienes mapa Un poquito mal vas ¿Sabes? Pero bueno Lo bueno es que conseguí volver Y conseguí encontrar El lugar donde vivo O sea vi el templo de los dioses Y dije Ya sé dónde estoy Ya sé dónde estoy Yo lo sé Voy a colocar un poquito por aquí Y esto ¿Cómo lo podemos hacer chicos? Lo que voy a hacer también Va a ser las escaleras ya Para tenerlas para arriba Escaleras Yo quiero escaleras Eh Aquí están Escaleras Escaleras Perfecto Ole Si es que tengo un arte yo en las venas Si es que Si es que Mábre mía Que arte que tengo Vale A dormir Porque si no Mal vamos Así que vamos a ir a dormir Y vamos a dedicarnos A ser Nuestra casa Porque mira donde tenemos Dos vivos De vuelta Dormimos a la intemperie El día que llueva ya verás tú Se va a enfadar conmigo el Steve Uy Bueno esta la la quitamos Simplemente para colocar Las Las escaleras Es difícil A mí me parece muy difícil El jugar En En esta plataforma Lo hago porque Lógicamente me divierte Pero me parece un reto O sea para mí es un reto Estar jugando Esta serie Y conseguir todos los trofeos Aún más Porque yo no soy de conseguir Los trofeos De los juegos O sea es algo que me gusta O sea el tema de los logros A mí Para mí es de las cosas Más chulas que hay O sea me parece súper guay Que te pongan objetivos Que tengas que cumplirlos Que te den cositas Yo que sé por ejemplo El WoW a mí Me gusta mucho por ese tema Y a mí me encanta Conseguirlos La mayoría de ellos Pero que es difícil O sea no es algo fácil Conseguir todos los logros Del WoW O sea bueno Todos los logros del WoW Eso es medio imposible Pero de cualquier juego O sea es algo Difícil y complicado A ver Hasta este punto de aquí La pared Cuánta subida tiene Vale Pues yo creo que Vamos a hacer ya incluso La subida de la pared Que sería hasta aquí ¿No? Sí yo creo que sí Yo creo que sí Yo creo que podríamos llegar Hasta aquí Incluso Uno más ¿No? Vale Vamos a hacerlo así Vale Podemos intentar Como mínimo Tener esta parte de aquí hecha Cabe decir que Aunque lo estoy haciendo Ahora todo de arenisca Solamente cambiar los materiales Para que sea un poquito Más bonito todo A mí me parece preciosa La arenisca Me parece muy chula Pero hay otros bloques Que son igual de bonitos O sea que ya digo La voy a intentar hacer De la forma más bonita posible Teniendo en cuenta Muchos factores Algunos me han dicho Cero Juega sin parte de texturas Otros me han dicho Cero Juega con el otro O sea realmente veo Una Un pique En que es lo que tengo que hacer Y la verdad es que Yo estoy muy a gusto Con este parte de texturas A veces pues he hecho falta Un poquito más de color Porque es un poquito gris Pero no sé Yo creo que es lo correcto El usar este parte de texturas Si veo que me aburre O lo que sea Y algún día me narquito Sin ningún problema También quiero decir Que esta serie La estoy subiendo Bastante frecuentemente Como la de GTA Pero que no es O sea tampoco es el objetivo Sino que me gustaría subirlo Un poquito También Darle un poquito más de tiempo Pero como No sé Pero como también me apetece Mucho jugarlo Pues digo Pues lo voy a jugar O sea pues lo voy a grabar Y jugar Porque quiero decir Si fuera una serie Que fuera más indiferente Pues digo Pero como os gusta mucho A vosotros Y a mí también Y no sé Es algo diferente Pues digo yo Que no está mal No está mal No está nada mal ¿Qué os parece esto de altura? A mí me parece guay O sea no me parece Muy grande Ni muy pequeño O sea me parece Aceptable Me parece muy bien Sí, 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 sí Vale Vamos a hacer aquí Una subidita Si encuentro esto mejor Y ahora aquí Voy a poner aquí ya Lo de las puertas Porque aquí van a ir dos puertas O incluso puedo dejarlo abierto ¿No? Pero es que abierto Es muy faraónico Pero es que eso mola Que sea faraónico ¿Sabes David? ¿Me entiendes? ¿O no me entiendes? Pero por otra parte Es que no No me gusta O sea las escaleras Tienen que ir En la forma En la que van Con un arco de tres De cuatro De cinco Pero de dos No queda bien Bueno esto ya veremos Como lo hacemos En un momento Estamos poniendo los cimientos A ver esta parte de aquí Va a tener la misma altura Por tanto nos despreocupamos Pero a mí la que me La que me preocupa Es la de arriba O sea la de arriba A ver Y ahora tengo esta casa así ¿No? Vale Pues ahora Yo lo que creo que voy a hacer Va a ser Ahora tal vez algunos diréis No me gusta Esperaos Esperaos Flipad Y me diréis Vale Cero me gusta más Yo aquí haría Una especie de Ya sabéis A mí me gusta mucho El tema este De que puedas tener Un duplex O puedas ver desde arriba Lo de abajo Siempre lo he dicho Cuando analizo vuestras casas Y creo que puede estar Muy bien aquí Tener una especie de De digamos así De terraza A lo que viene a ser todo esto Y creo que la terraza En esta parte de aquí No puede estar nada mal O sea una Terracita Pero Que no es terracita Sabes Que es Ahora lo veréis Porque aquí va a haber habitaciones Va a estar una habitación En el piso superior Pero claro Yo que sé Yo que sé Yo que voy a saber Yo soy un pobre pato A ver Vamos a colocar todo esto Que me quedaría sin Porque me estoy quedando sin arenisca Pero bueno Yo creo que lo que vamos a ir haciendo Es un poquito cada día Construir un poquito Para ir haciendo nuestra casa poco a poco Si me aburro un día Detrás de las cámaras O sea Ya a veces Detrás de las cámaras Quiero hacer un montón de cosas Pero digo Ostras Es que tal vez Está mejor grabarlo Entonces ya digo Que solamente detrás de las cámaras También voy a hacer cosas Pero Quiero decir Que he conseguido un logro A ver si lo tengo por aquí Logro 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 Trofeo 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 Eh ¿Cuál era? No sé Conseguí uno Creo que este Conseguir mejoras El 13 del 12 Sí, ayer Mira, ayer por la noche Ayer a las 2 de la madrugada He estado jugando Y conseguí Ay, no, 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 no Que no quiero jugar a GTA Que yo quiero jugar a esto Que ya la liaba, eh Ya me iba a otro juego Fíjate tú Eh Epa Esto no, eh Vale, a ver qué tal queda por aquí abajo No queda muy bien, verdad No No queda bien Pero eso es porque Bueno, pero aquí va a haber un techo O sea Que A ver cómo me explico O sea, este techo de aquí Es un Techo Lógicamente Pero como va a haber un piso superior Va a haber otro techo Entonces El techo de lo que viene a ser el hall Va a ser inmenso O sea que No sé Que tampoco pasará, ¿sabes? Que está Está It's okay It's okay It's okay Oye, pues a mí me gusta, eh A mí llámanme raro Raro Si quieres Voy a hacer también la habitación de Harry Potter Aquí será la habitación de Harry Potter Me dice ¿Pero tú qué estás haciendo? ¿Los logros? Yo estoy haciendo Una casa A mi gusto Yo quiero una casa Que me siento muy orgulloso Ya de él Ya os lo dije Se parece mucho a mi casa de paraíso Yo las casas suelo hacerlas igual Y eso No sé si es un acierto O un error Pero bueno Voy a intentar con esta casa Diferenciarme un poquito Con algunos aspectos Pero voy a recoger ahora Sí Ladiros de piedra Para acabar la entrada Porque quiero acabarla Y cuando la acabe ya Pues yo ya soy feliz Y ya puedo irme A conseguir objetos Y cosas Y de todo tipo De tonterías Pero si yo lo tengo Pues cómo voy a hacer yo cositas, eh Cómo voy a hacer yo cositas Vale, todo esto por aquí Esto me queda hermoso No sé si os gustan estos bloques Son algo extraños O sea, quiero destacar que Son diferentes Pero en cualquier caso Estos bloques En todos los partidos de estructura Quedan bien O suelen hacerlo No es aquello que el bloque de carbón En una cosa quede genial Y en otro no No, 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 no Esto queda hermoso En todos los lados Vale Un poquito más Un poquito más Un poquitín Un poquitín Perfecto Ahora voy a hacer Unos cuantos bloques de estos Vale Ahí estamos Me cuesta también los controles, eh Ayer estuve ahí practicando Y ya digamos que los controlo Un poquito más Pero para mí Siguen siendo igual de difíciles Lógicamente lo de poner bloques Mal Creo que nos pasa a todos En cualquier plataforma Porque es algo Que incluso nos escapa De nuestras posibilidades Pero bueno No sé que os parecerá el camino A mí me parece un camino Es como muy gris todo Es como muy tétrico Cuando esto realmente No es muy tétrico Es precioso esto Pero, pero oye Si el para texturas Dice que es así Yo no me voy a quejar Ahí estamos ¿Qué más? Me falta piedra Que piedra no tengo más Eso me da Me da perita Me da perita Porque no tengo piedra Suficiente O si Ah si Me voy a sustra No tengo piedra Fíjate la que me ha ido Vale Pues voy a hacer todo esto Un poquito También quiero decir Que todo lo que Lo que veis Está conseguido en supervivencia Nada se hace en creativo Si se hicieran creativo No podría conseguir los trofeos Así que ahí tenéis Esa prueba De que lo hago todo Todo correctamente Si no ya digo No podría No podría conseguir nada Y Esto está bien Me parece una entrada Correcta Aquí yo pondría escaleras Creo si ven hasta aquí O no Sé yo Venga vamos a hacer las escaleras Así ya las tenemos No dejes para mañana Lo que puedo hacer hoy No se si lo han dicho nunca A mi A mi no A mi no lo han dicho mucho Y vamos a ver Cuanto cuero tenemos Porque me gustaría Hacerme también Una armadura Porque vamos a irnos A algún lado Y no quiero irme Sin armadura de nuevo Porque ya sé lo que pasa Y no quiero que pase A ver Que tenemos por aquí Voy a dejar cositas Tengo 7 7 Y 26 de hierro 26 de hierro Me da para una armadura completa Así que voy a ponerme Coraza de hierro Pantolones de hierro Pies de hierro Ay que chulo Vale Y voy a hacerme ahora La cabeza también La cabeza no me suele quedar bien Madre mía Soy el hombre de hierro Ahí lo dice Por ahí en un trofeo Vale Pues lo que voy a ir haciendo Ahora Voy a dejar todo esto de aquí Bueno espérate Voy a llevar comida Más comida Voy a llevar Voy a hacer otra espada O sea Picos ¿Cuántos tengo? Uff Es que uno de los picos A mí me da miedo Pero bueno Estos son bastantes usos Así que no te me flipes Tampoco Carbón como voy Para las antorchas No tengo carbón Está aquí dentro ¿No? Sí Vale Pues voy a hacer unas cuantas Antrochas 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 Antro Aquí están Vale Palitos Palitos Y ahora Pues vamos a hacer Sin más dilatación Las antorchas Que las necesitamos Para poder iluminar Hermosamente Todos los lares Que os ocupa este lugar Vale Antorchas Esto ¿Qué más? El mapa Me lo voy a llevar Porque tengo dos mapas He oído algo Espero que fuera el cerdo Porque tengo dos mapas En el inicio me daba un mapa Y no lo he visto O me lo encontré En el cofre De Me lo encontré Me lo encontré En el Jope Me lo encontré En el cofre Del templo De los dioses Creo Mira que sí Vale Pues Pues voy a irme ya Voy a irme ¿Por qué? Porque es lo que debo hacer Debo obedecer a mi patria Y lo que no debo hacer Es olvidar De dónde vengo No es broma Pero lo que no debo olvidar Es de dónde estoy Eso sería importante Pero olvidarlo nunca Lo que creo que voy a hacer Va a ser una bajada Por aquí Sabes Del rollo Alejado un poquito De ir bajando Que esto ya lo hice Pero digo yo Que es mejor Porque a veces Es que yo necesito Necesito hierro y diamantes Tío Y hierro y los diamantes Me trolean un poco Me trolean Ah mira Ahí hay otra jungla A ver Vamos a ponernos esto No quiero perderme Ah mira Me voy a poner las coordenadas Ahora arriba Vale Por allí había Minas Creo que ya las vi Creo que ya las he visto Esas minas de ahí Pero bueno Yo voy Porque yo soy muy chulo La 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 Si no Es que el desierto No son laver minas Mira ahí Aquí hay una No es una mina de eso Aquí Aquí hay una Oye No hay minas Nos están trolleando Nos trolean No hay minas aquí Güey Ahí Tal vez ahí Mira ahí No tiene pinta De que haya muchas cosas Porque parece una mina De estas Pequeñita Oye pequeñitas Dar una vuelta Ya está Pero Mira ahí está la mina Que yo hice Yo hice esa mina Podría continuar A ver que lo pienso Digo yo Sería lo lógico He empezado una mina Mire si hay algo Puede ser que encuentre algo Yo que sé Eso no se sabe Vale Vamos a eliminar un poco esto Porque me da miedo Que aparezca algún monstruo Algún día Yo voy a bajar Hasta donde estaba Porque estaba en una buena zona Para encontrar diamantes E hice un cujero Y tal vez incluso hoy Encontramos algo Que ya sería eso Lo más Oye Tengo que romper Los bloques de encima Porque me estoy dando Unos cabezazos O sea Tengo que tener en la frente Pero rasca rasca Vale Aquí era el agujero Que hice Vale Y aquí A saber tú Lo que encontramos Vamos a seguirlo Además me gusta un montón La cobblestone Que suele ser un material Que no me gusta No hace texturas Me parece súper bonito ¿Qué queréis? ¿Vamos a encontrar diamantes? Bueno Diamantes tal vez no Pero carbón Voy a ponerme esto bien Ahora Mucho mejor Mucho mejor Porque así coloco rápido Y no tengo que cambiar Rápidamente No tengo que cambiar lentamente Sino que puedo cambiar Rápidamente Porque qué forma va a ser Si no cambiar rápidamente Pues lentamente Eso sí Si aprendo de una vez Utilizar el mando Yo creo que Que voy a encontrar algo Soy optimista Tío Yo nací optimista Nací optimista Es broma No nací optimista Pero creo que puedo llegar A encontrar algo Como ir a una mina O sea Si encuentro una mina abierta Vale Ya está David Ya está Ya está Cálmate Un momento Que vamos a salir De este agujero Vale Aquí hay agua Que cae De aquí Y ahora espérate Que lo estamos colocando Piedad refinada Y eso A mí No me gusta Nada Vale Uf Uf ¿Eso qué es? Carbón Es que me da un miedo A mí todo esto Es que yo esto Me recuerda Al último episodio Me recuerda A mi muerte ¿Sabes? Ah pero no hay nada Se ha encontrado Algo Sin nada Es interesante Vamos a recoger Como mínimo el carbón Que si no me dirás tú Como voy a hacer antorchas Bueno esto ya tengo 16 antorchas Esto unas 20 24 28 Efecto Efecto Aquí hay Redstone Que me emociono Tío con lo rojo Pienso que yo que sé Vale Es que claro Al ser todo así diferente Te parece todo súper chulo Pero en el fondo Lo mismo de siempre Esto es hierro ¿Qué va a ser si no? Carbón Más carbón Oye yo creo que aquí Creo que no hay nada Así como Como el que A ver Espérate un momento Que aquí tal vez Bueno cuando queráis Bajáis Venga Bajad Hombre Uy que poco No 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 Esto no me gusta Vale pues vamos a ir Vamos a ir Sin A ver que se vaya el agua Agua vete Agua se ha ido Vamos a hacer una recta A ver un momento eh Voy a hacer una recta Por esta parte de aquí Aquí sí que tal vez hay algo Porque hemos pasado No sé Esto es como A veces una señal Sabes La señal Toma señal No querías una señal Ah no me acordaba De esta señal yo Redstone Vale Y ahora aquí que hay Más redstone O sea que hay redstone Por todas partes Por redstone Por todas partes Yo que lo voy a hacer O sea yo pobrecillo Culpable de mi Solo hay lava Lava y lava Joé A ver Voy a colocar un poquito De esto No lo he liado Bueno da igual Es que los bloques No se diferencian mucho eh No David No pongas excusas Que es culpa tuya Lo que está pasando Lo que está pasando en España Es culpa tuya Eh Mina abandonada Tirorito Tito Soy el hombre de hierro Me podéis matar Lo sabéis ¿no? Bueno yo os lo digo Ya de ahí vosotros Me creéis O no Monstruos Estoy hablando con los monstruos Eh no con vosotros Dios Ahora he hablado con los monstruos Ah mira Si es que ves Si es que yo tenía razón Pasa que como había agua Digo no voy a ir por ahí Pero debería eh Uy Hola Hola bichito Que ahora no me haces tanta pupa eh Ahora no eres tan valiente Mira más hierro Uno Dos Tres Cuatro Y cinco Perfecto Bueno y seis Ahí estamos Sigamos Tío ¿En serio la mina es esto? Tío pero ¿En qué mundo se ha convertido Minecraft de Playstation 4? ¿Por qué? No lo entiendo Nomás sería que siguiera ¿No? Yo que sé Digo yo Ya sé que yo pienso muy raro Pero no sé Tal vez es por aquí Amigo Eh lloro Vamos a quitar todo esto de aquí Gawain como me la lía eh Lo que Lo que no quiero tampoco es Fliparme mucho Porque luego me muero Eso es algo que he aprendido Lo de no fliparme Pero aquí No hay nada Pero las minas suelen Las minas estas suelen tener cosas Porque esta no tiene ¿Por qué me pasa bien esto? Bueno me da a mí que no hay nada Voy a subir ya Porque esto a mí Me da a mí Que no voy a encontrar mucho Me da a mí que no Por cierto ¿Puedo mirar la seed de alguna manera? Para pasarlos a vosotros A los que queráis jugar en la misma seed O no se puede eso No sé si se puede A ver Vamos a irnos ya David Que me fío menos de esto Que no sabes tú bien Vámonos Y ya ven Uy que bonitas las Es que son tan bonitas tío Me parecen súper bonitas Vamos a poner esto así Porque así puedo saltar rápido Y aquí me da a mí Que esto Esto y yo Lo voy a tener que poner bien Porque a mí no me gusta esto así No me gusta No me encuentro conforme Conforme cómodo O como queráis llamarle Bueno vamos a ir subiendo para arriba Porque para abajo es difícil Voy a dedicarme yo Voy a dedicarme yo A intentar buscar diamantes O sea voy a hacer un Es que claro No sé la línea 12 ¿Cuál es? Aunque lo pienso Ahora que lo pienso Me lo dice el mapa ¿No? ¡Ah! ¡Meca! Me lo dice el mapa ¿Cuál es la 12? Vale pues yo estaré en la 12 Haré agujeros Y entonces os diré Y os comentaré Cuando tenga diamantes Grabaré el siguiente episodio Así nada chicos Despido estuve por aquí Espero que os haya gustado Este tercer episodio De Minecraft De Playstation 4 Playstation 4 No es el 4 David Es el cuarto episodio Si tú dices tercero Pues muy bien Pero no es el tercero Es el cuarto Y mi casa ¡Uy! Mira mi casa Se ve desde aquí ¡Uy! Mira va cogiendo forma Oye Que es ahí Llamativa Y exuberante Que te llama la atención Que tienes ganas de vivir en ella Pese a no estar acabada Pero bueno Mira mira Me estamos haciendo la competencia Al templo de los dioses En fin chicos Despido estuve por aquí Si os ha gustado Puedes dejar un me gusta Podéis compartir Estoy con vosotros amigos Mira soy el pato de hierro El pato de hierro Turururururu Así nada Me despido por aquí Como decía Si queréis me gusta y favoritos Comenta que os ha parecido Suscribiros si queréis Y nos vemos en el próximo canal Si vosotros queréis Hasta la próxima Adiós Chau chau ¡Gracias!